Te damos la bienvenida Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por atendernos. Bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO. A ver, Cecilia, en líneas generales... Romina, Romina. Romina, perdón. Queríamos conocer un poquito de qué se trata este espacio, ¿no? Donde, bueno, te vas a comunicar con mucha gente para hablar sobre el rol de la mujer en tiempos de COVID. ¿Por qué hacer esta diferencia, no? ¿Por qué las mujeres y los hombres por otro lado? Bueno, yo soy psicóloga clínica, trabajo fundamentalmente con familias y con parejas y he trabajado también como docente de la cátedra de psicología laboral y la verdad es que lo que vemos es que esta diferencia está impregnada en la sociedad porque existe una brecha de género que nos, digamos, que nos posiciona de manera diferente a la hora de pensar el rol de la mujer dentro del mercado laboral y también dentro de la vida del hogar. Hoy en día, en Argentina, por ejemplo, la mujer realiza un promedio de 6 horas diarias de trabajo no remunerado dentro del hogar, ya sea en tareas domésticas como en tareas que están referidas al cuidado de las personas, de los hijos, de los enfermos o de los mayores. Con lo cual, este hecho ya nos posiciona de una manera diferente. ¿Qué pasa cuando se cierra la puerta de casa y nos quedamos todos adentro? Esta es la pregunta, ¿no? Imagino que ustedes como mujeres, tengan o no tengan hijos, no importa cuál sea el contexto de convivencia, estarán atravesando por algunas disyuntivas. Muchas mujeres sienten que están volviendo atrás, que la conquista que habían ganado en relación a salir, a estar afuera, a participar del mercado laboral, presenta ahora una involución o una regresión, porque se ven nuevamente dentro de casa atendiendo a tareas que estaban siendo repartidas de otra manera. La verdad es que la experiencia subjetiva de las mujeres es en muchos casos angustiante. Hay varias encuestas que se están realizando a nivel nacional y a nivel mundial, en España, en China, en Estados Unidos, que indican que la mujer se siente más estresada, más agobiada y que esta diferencia, digamos, esta brecha de género se ha intensificado durante la cuarentena. Ahora, las mujeres, supongo yo, nunca generalizamos, ¿verdad? Pero en momentos de crisis es quien a veces es la que lleva más adelante esto de, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Está sucediendo? ¿No es un buen momento también esta cuarentena para aprovechar y repartir roles y ponernos al frente, así como conquistamos el afuera, poder también conquistar nuestro entorno más íntimo? Sí. Es interesante lo que decís porque, bueno, por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata está realizando una investigación acerca de cómo viven las personas la cuarentena y una de las cosas que está observando es que hay muchos hombres que están empezando a valorizar de otra manera la tarea doméstica y de cuidado. Se encuentran con que, por ejemplo, en la Argentina el 75% del personal sanitario está compuesto por mujeres y esas mujeres salen a la calle, con lo cual muchos hombres se han tenido que quedar a cargo del cuidado de los hijos y de la casa. Y empiezan a valorar de otra manera esto. Este es un, es una nueva, digamos, es un intento de una nueva conquista, ¿no? Claro. Estamos en un proceso lento de ir repartiendo de manera más igualitaria las actividades dentro de la casa. Pero esto todavía no está logrado. Ahora, Romina, ¿por qué muchas veces se hace este planteo, ¿no? Esta dicotomía como el hecho de poner a la mujer que está, digamos, puerta adentro de su hogar como en una situación de fracaso o de no realización y la que está puerta afuera como en una situación más exitosa o de realización. ¿Por qué muchas veces se separa y se hace esta dicotomía? Bueno, cuando uno lo ve caso a caso puede revisar que esto no es así en la experiencia de cada mujer. Pero la cuestión de género está plagada de estereotipos, ¿no? La mujer exitosa es aquella mujer que puede balancear su vida personal con su vida laboral. Este es el estereotipo, digamos, ¿no? Una mujer que puede ser muy exitosa afuera y cuando llega a la casa resuelve, como si fuera gerenta también, en su empresa personal. El fracaso no está dentro de la casa. Ser ama de casa es algo absolutamente valioso. La cuestión es que ese es un trabajo no remunerado. Y en un contexto donde la producción se mide en términos de dinero, el trabajo no remunerado pasa a ser poco valioso a la hora de competir. Vemos, por ejemplo, que en este contexto de cuarentena han aumentado las denuncias de violencia porque hay muchas mujeres que trabajan en ámbitos informales que en este momento están desocupadas, que no reciben ingresos. Y la dependencia económica muchas veces termina sosteniendo situaciones de convivencia no deseadas en un ambiente de violencia. Entonces, claramente ahí hay una sensación de fracaso. Y esto, Romina, atraviesa todas las clases sociales. Porque, a ver, el tema de la violencia, el tema de la despersonalización, el tema de la dominación de un otro por el dinero, justamente. Esto se da en todas las clases sociales y a veces, no a veces, en la mayoría de los casos, muy difíciles salir, pedir ayuda por la vergüenza, porque qué van a decir, porque después de tantos años, a veces la misma persona víctima, digamos, no se da cuenta, le cuesta entender que está dominada por ese otro que le hace creer que es quien es porque está a su lado. Sí, y vos sabés que eso pasa en cualquier situación de violencia, no solo contra las mujeres. Nos ocurre en el caso del bullying con los chicos. O sea, qué responsabilidad tenemos los que miramos la escena, ¿no?, de poder cortar con eso que está ocurriendo. Somos como sociedad responsables de haber asignado la responsabilidad justamente a la mujer víctima de violencia, en seguir reclamándole por qué no lo denunciás, por qué no salís, por qué no haces, por qué no te defendés. Y muchas mujeres no tienen los recursos, ni psicológicos, ni económicos, ni emocionales para poder salir de esa situación solas. De ahí que, digamos, el acompañamiento de nosotros como sociedad es fundamental. Pensaba en esto de las redes, ¿no?, en esta época de aislamiento, las mujeres hemos venido siempre contando con redes de mujeres que nos sostienen. Las abuelas, las madres, las tías, las amigas, las que sostienen un poco esta sobrecarga de trabajo no remunerado que llevamos. Y esta red hoy está truncada. Entonces, el sentimiento de soledad, el sentimiento de agotamiento, es aún mayor porque estamos alejados de esa red que nos venía sosteniendo. Romina, a ver, por eso mismo y por todo esto que estamos analizando, la idea de esta charla que van a ofrecer a través de Zoom, trata precisamente de canalizar todos esos sentidos. ¿Quieres contarnos un poco cuándo se va a realizar y de qué manera uno puede participar? Bien, la charla la organiza el Movimiento Desarrollista. Me convocó Ana Freites, que es una de las autoridades a nivel nacional del área de mujer. Se va a realizar mañana a las 18.30 por Zoom. Hay que inscribirse previamente enviando un mail a la dirección midmujernacional.gmail.com Y durante el día de mañana va a estar llegando la dirección, el link, digamos, para entrar y poder participar de la charla. Va a haber una moderadora, van a poder hacer preguntas, va a haber un espacio para el intercambio también. Es gratuita, ¿verdad? Sí, sí, es gratuita. Perfecto, bien. Perfecto. Un buen espacio, un buen momento para aprovechar y despejar dudas. Y bueno, a veces, como bien decía la licenciada, una amiga, una compañera, es quien te puede salvar o quien te puede ayudar. Y a veces en estos espacios se dan cuenta que las mujeres no están solas, no estamos solas, y siempre hay alguien que te va a dar una mano. Así es. Romina Tirilili, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de Leico. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, la licenciada en psicología, Romina Tirilili, invitándonos a este espacio. Vamos a repetir el mail, porque a través de esta vía de comunicación, después les mandan el ID para participar en el Zoom. Es midmujernacional, mid con i latina, arroba gmail.com Aquellos interesados en participar, bueno, lo pueden hacer. Y como bien decíamos con la licenciada, por ahí encontrar este espacio, ¿no? Donde canalizar todas estas situaciones, bueno, que nos pasan sobre todo como mujeres.